Sí, justamente el día de hoy hemos recibido ya también denuncia a través de redes sociales, a través de mensajes, por una actividad realizada en el fronte de la universidad el día de anoche. Si bien queremos hacer conocer públicamente que esta actividad no estaba cumpliendo tal vez con los requisitos de espacio público, es decir, si bien nuestro municipio, el espacio público, se puede solicitar, se hace una cancelación, se le hace una autorización. En este caso, esta actividad realizada en el fronte de la universidad no contaba, no cuenta con el permiso. Es decir, que el día de hoy se está realizando prácticamente todos los registros de esta actividad. Pedimos a los que tal vez organizaron que pasen a regularizar cumpliendo todos los requisitos. A partir de este momento quedan suspendidos todos los permisos por la Universidad Amazónica de Pando, hasta que se pueda hacer la regularización de esta actividad. Si bien no se está prohibiendo, como dije al principio, una actividad en espacio público, pero sí que se cumplan con todos los requisitos. Uno de ellos es entregar una solicitud, establecer entre qué hora a qué hora, y así mismo también se le explica que durante la actividad económica, durante el uso del espacio público, durante el evento que se vaya a realizar, estos organizadores son responsables también del manejo de su basura. No podemos tener espacio público con botellas quebradas, con basura, y más que todo cerca de una unidad educativa, donde están llegando niños también, que tal vez podrían causar algún daño, alguna herida, porque tenemos en el fronte de esta unidad educativa varias botellas quebradas. Así es, el día de la noche también tuvimos una actividad en el Parque Piñata, la cual quedamos sorprendidos como ingresos municipales, como actividad económica, porque no tenemos las solicitudes previas. Si bien estas actividades son culturales, son tal vez para incentivos de algún conocimiento, tal vez de nuestra cultura, nuestra región, pero si bien también pedimos que en el margen del respeto se puedan realizar las solicitudes previas, para que nosotros también tengamos, para cualquier inconveniente, estemos alerta. Si bien tal vez desconocíamos de manera formal esta actividad, pero sí hemos visto que se ha...